Hola amigos de Youtube, hoy les voy a enseñar como descargar el Virtual DJ, espero que les guste y suscríbanse, gracias. Bueno, primero abran el toque y en el escriban Virtual DJ 2012. sueños escondidos en tu niño interior, hoy te pido que despiertes hacia un mundo mejor, fue posible, porque hoy es tiempo de cambiar, solo busca una razón, solo busca una señal. Abre tu luz, abre tu sol, abre tus alas y el corazón, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. Abre tu luz, abre tu sol, todo es posible en tu corazón, voy yo, voy yo, voy yo. Por la paz del mundo entero y el amor multicolor, por los padres, por tus hijos, porque somos hermanos. Con los niños del planeta, la esperanza y la ilusión, hoy te pido que despiertes hacia un mundo mejor, todo es posible. Vuelva y ya descargo por completo de la ejecuta. Tengo tiempo de cambiar, solo busca una razón, solo busca una señal. Abre tu luz, abre tu sol, abre tus alas y el corazón, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. Abre tu luz, abre tu sol, todo es posible en tu corazón, voy yo, voy yo, voy yo. Por África, Europa, Asia y Oceanía, por todas las razas, Latinoamérica unía. Esto ahora ya puede mostrar su actualidad. Abre tu luz, abre tu corazón, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. Bueno, esto es todo por lo que no significa suscribirse y comentar en YouTube. Abre tu luz, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!